La nueva era del Bitcoin en Rusia ya es una realidad. Vladimir Putin, siempre astuto en sus decisiones, ha dado un paso que podría redefinir el panorama global de las criptomonedas. Ha firmado la ley que legaliza la minería de Bitcoin en el país. Pero esta no es una regulación más. Es una jugada maestra que posiciona a Rusia en el centro del tablero económico digital. Mientras Occidente se enreda en debates interminables sobre la regulación de las criptomonedas, Rusia ha decidido tomar el control y liderar desde el frente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia apuesta por la cripto. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado una ley histórica que legaliza la minería de Bitcoin en Rusia, marcando un hito en la política económica del país. Esta decisión coloca a Rusia como una potencia emergente en el mundo de las criptomonedas, en un momento en que otros países aún titubean. Las definiciones de minería, pool de minería y operador de infraestructura minera están claramente delineadas, lo que ofrece seguridad jurídica a los actores del sector. Además, solo las personas jurídicas rusas y los empresarios individuales registrados podrán dedicarse a la minería, lo que refuerza la soberanía económica de Rusia al asegurar que los beneficios de esta industria queden dentro del país. El marco legal establecido también incluye disposiciones para proteger la estabilidad financiera del país. Al permitir que el Banco Central de Rusia intervenga si se detectan amenazas, el gobierno se asegura de que la adopción de criptomonedas no ponga en riesgo la economía nacional. En un momento en que las relaciones entre Rusia y Occidente se encuentran en un punto bajo, la adopción de criptomonedas podría ofrecer a Rusia una nueva vía para sortear las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Las criptomonedas, por su naturaleza descentralizada, permiten transacciones que son difíciles de rastrear y regular, lo que podría proporcionar a Rusia un grado adicional de libertad económica en un entorno internacional cada vez más hostil. Así, el impacto económico de esta medida podría ser significativo. La minería de Bitcoin es una industria multimillonaria y, con el respaldo oficial del gobierno ruso, es probable que atraiga a inversores tanto nacionales como internacionales. Esto podría fortalecer aún más la posición de Rusia en el mercado global de criptomonedas. A nivel internacional, la decisión de Putin de legalizar la minería de criptomonedas puede ser vista como un movimiento estratégico en la guerra económica. Además, la nueva ley podría tener implicaciones para la seguridad energética de Rusia. La minería de Bitcoin es una actividad que consume grandes cantidades de energía, y Rusia, con sus vastos recursos energéticos, está en una posición única para aprovechar esta demanda. Pero para entender el peso de esta ley, es crucial destacar el contexto global y el lugar que ocupa Rusia en la industria de las criptomonedas. Según datos recientes de la Universidad de Cambridge, Rusia ya era el tercer país con mayor participación en la red Bitcoin, aportando un 4,66% al hash rate global. Y para poner esto en perspectiva, la tasa de hash global ha aumentado significativamente desde 2021 y la capacidad de Rusia para mantenerse en el top 3 es un logro notable. El potencial de crecimiento en este sector es inmenso. Se estima que la minería de Bitcoin a nivel mundial generó ingresos por más de 15.000 millones de dólares en 2021, y con la nueva legislación, Rusia podría captar una porción aún mayor de ese mercado lucrativo. Este movimiento también podría atraer inversiones extranjeras, no solo de mineros de criptomonedas, sino también de empresas de tecnología y energía que buscan capitalizar el entorno favorable que Rusia ha creado. Además, la infraestructura energética de Rusia, que incluye vastas reservas de gas natural y una red eléctrica robusta, coloca al país en una posición única para apoyar la expansión de la minería de criptomonedas. Rusia fue el cuarto mayor productor de electricidad del mundo, con una capacidad instalada de más de 250 gigavatios en dicho año. Esta capacidad no solo es suficiente para abastecer la demanda interna, sino que también proporciona un excedente que podría ser utilizado para la minería de Bitcoin. En este contexto, la nueva ley puede ser vista como una estrategia para maximizar el uso de estos recursos, al mismo tiempo que se impulsa la innovación tecnológica y se atraen nuevas inversiones. Asimismo, en términos históricos, es interesante observar cómo Rusia ha navegado el panorama de las criptomonedas. A principios del año 2010, las criptomonedas eran vistas con sospecha en muchos países, incluyendo Rusia. Sin embargo, la visión de Putin y su administración ha evolucionado, reconociendo el potencial de las criptomonedas como una herramienta para diversificar la economía y reducir la dependencia de los mercados financieros tradicionales dominados por Occidente. La reciente firma de la ley también puede verse como una respuesta a las sanciones económicas impuestas a Rusia por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Al legalizar la minería de Bitcoin, Rusia está creando un nuevo canal para la entrada de capital, uno que es menos vulnerable a las sanciones internacionales. Este movimiento no solo refuerza la economía rusa, sino que también envía un mensaje claro a Occidente. Rusia no será intimidada por las presiones externas y seguirá su propio camino. La nueva normativa también se alinea con la estrategia más amplia de Rusia de fortalecer su soberanía digital. En los últimos años, Rusia ha trabajado para desarrollar su propia infraestructura de Internet y reducir su dependencia de las tecnologías occidentales. La legalización de la minería de Bitcoin es un paso más en esta dirección, permitiendo a Rusia aprovechar las ventajas de la tecnología blockchain, mientras mantiene el control sobre su uso dentro de sus fronteras. Este enfoque equilibrado entre la adopción de nuevas tecnologías y la protección de la economía es una muestra de la prudencia con la que Rusia está manejando su incursión en el mundo de las criptomonedas. Así, a medida que el mundo observa cómo se desarrolla esta nueva fase en la economía rusa, es inevitable preguntarse qué impacto tendrá en el mercado global de criptomonedas. Con Rusia desempeñando un papel cada vez más importante en la minería de Bitcoin, podría influir en su precio y su disponibilidad en el mercado global. Por ello, la decisión de legalizar la minería de Bitcoin en Rusia no solo es un reflejo de la visión estratégica del país, sino también una muestra de su capacidad para adaptarse y prosperar en un mundo en constante cambio. Con un enfoque equilibrado que combina la innovación tecnológica con la responsabilidad financiera, Rusia está posicionándose para liderar en el campo de las criptomonedas mientras fortalece su economía. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.